Música 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 Hola ¿Cómo te hacen hoy? ¿Cómo te hacen hoy? ¿Cómo te hacen hoy? ¿Ya se te mataron? ¡Sí! Ok, yo me traigo de André ¿No? ¿No lo haces conmigo? ¡Bien! ¿No? ¿Cómo que se llama? ¿No me puede vivir? ¡Ey, tú no me lo has hecho ver! ¿Tú te gustan? ¿Oye, vosotros no me has visto en el otro? ¡Vaya! ¿Vale? ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Avaca, aca! ¡Avaca de la barra! ¡Va a ver! ¡Avaca de la barra! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Va a ver! y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.